Pero esto es un dos versus. Se cambia, se cambia, tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso. Coño, no elegís raza pero ya me la eligió. Qué asqueroso, espérate, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué cojo hacer? Coge, coge. Coge, coge. Oye, oye, Joel. Todos contra todos, eh. Contra todos los de Natarael. Bueno, todos listos. Es que veo Zer y digo, pero protos, y digo, hay que jugar con Zer. Oh, Dios. La verdad es que a mí me lo eligió solo, eh. Yo entré y estaba puesto. Luego pongo aleatorio si esto es demasiado desfase. Ah, hay duda. Ya estoy viejo, tío. No, viejo voy yo, que voy con el protos clásico, tío. Mira, qué elegante él. Mira, yo llevo barba, como tú. Hostias. Es tu confe, el señor que se pegó un tiro en la cabeza y misteriosamente apareció parasitado. ¿Qué es esto? Que es el otro, ya te lo dije. No tienes suficientes minerales. Oh, ¿y esto? Es un mapa de aliados. Es lo que decía yo, joder. Tranquilo, tranquilo. ¿Ves? Eso pasa por dejarme de alir. Eso pasa por dejarme de alir. ¿Ves? Puedes confiar en mí. Mira, no os pasa nada, ya os lo digo yo. Vosotros dos estáis juntos. ¡Bien! Bueno, vamos a otra nada, ¿no? A ver si tenemos alguna oportunidad. Estaba claro. El juego ya nos puso la raza, ya nos puso en el lado. Es toda una señal. Claro. Venga, hacemos una cosa. Yo no te ayudo, tú no me ayudas. Tú te encargas del noroeste y yo me encargo del sureste. Si queréis, podemos reempezar y poner un mapa más normal. Nathan nos va a ganar igualmente ese evento. Ya lo sé. Mira, mira, si tal, mira. Pone este mismo mapa, pero pone los aliados. No sé si... Ah, no, porque le puse todos contra todos, claro. Sí se puede. Pones partida personalizada y lo lanza igualmente. A ver, a ver, vamos a rendirnos. Venga. Solo hemos adelantado... No, volveré a jugar, no. Cancela, cancela. Vale, entonces. Esto era... Refriaga. Artillería pesada. Porque si me apareciesen los putos morros, evidentemente, siendo dos contra uno, ahí sí que... Bueno, se podría. Lo que me molaría mucho es ponernos en modo Archont. Oh, Dios. Oh, yeah. Solo que así. Me gusta. Espera, espera. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale. Esto es que los dos manejamos una base, ¿o qué? Sí. Vale. Así nos vale, ¿no? Vale. Lo vemos. Es que puede salir mal. A que conste que era mejor que hubieras puesto a dos jugadores, pero bueno. Sí, yo creo que sí. Sí. Así que libramos un poco. Joel consigue recursos, yo los quemo. Creo que no funciona así. Lo peor de todo es que puede que estemos de lado. No. No, no. Ah, bueno, claro. Por favor. Pero para hacer esto tenía que haber puesto otra raza, en plan, otro protos. Terra. A las orillas, básicamente. Me voy de parranda. Ya, ya te veo. Yo voy a jugar sin escotear y sin esas cosas. No me apetece. Porque si no es aburrido, porque ¿qué hacemos hasta el principio? Hola. Yo si me pongo la reserva por detrás, no sé por qué. No sé, por mí. Para que no te la maten de buenas a primeras. No sé, por mí. No sé, por mí. No sé, por mí. Ya, ya. ¡Vamos! 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 ¡Abrazamos la gloria de la batalla! ¡Justo a tiempo! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Mi vida! ¡Mi meditación! Vale Hay varias cosas aquí mejoradas Oh, qué viejo estoy Si tú estás viejo Uff Vena de cañones ahí Madre mía Vena de cañones Vena de cañones Vena de cañones Vena de cañones Y ya está. 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 No esperaba menos. 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 Un momento. Un momento. No he podido hacer mucho más. Bueno. ¿Qué? Vale, ya estoy aquí. ¿Qué me perdí? Nada, no te preocupes. No. Ya está, ¿no? He, he. Un núcleo prismático conectado. Uf. No. Madre mía. Ah, tiene que ser cercano. Menuda mierda de verida de metero. A ver. Nos enfrentamos al enemigo. Bueno, pues nada. Yeah, que bien jugamos. Digo, jugamos por hacer como que hice algo. Madre mía. Oh, Dios, me pasé con los señores de la prole. Muchos. rad Sol. ¿Qué? No. Pues nada. Muy bien, además. 著bao. Adiós. ¡Bah. Cri. LGO. No me digas, ¿te has puesto a poner bases por todos? Ah, no Vale, vamos a probar con dos contra dos Que yo creo que se puede hacer todavía peor Vamos a ver Priega Este Sala Vale ¿Todos listos? En tal caso teníamos que haber hecho un protos contra protos Que protos es la que llevo yo, vale Nada, lo que teníamos que hacer es utilizar esa cosita llamada handicap ¿Qué? Ah, esto dices Espera, ¿así? Venga, probamos así Me vais a pasar por encima lo grande Tú te subestimas Ponte en Roma, Elena Sí, porque si no Tienes muy alta estima o yo me tengo muy baja estima Nos va a agarrar igual, eh El problema que tuviste, Sebe, fue en plan La manía que tienes de decir, tétricos, tétricos Que no me cuelas tétricos, tío Sobre todo si te he visto el puto consejo crepúscula La verdad que no vi como le mataste a los tétricos Mataron, creo que mataron dos obreros o algo así No sé Me refiero, ¿cómo tú mataste a los tétricos? Pues con una colonia de esporas Sin más No tenía mucha ciencia O sea, mandé un observador Vi que tenía el consejo crepúscula Vale Colonia esporas Ya está Nooo Corre Si aún no se hubieras fusionado Para meter en medio del ejército arcontes Solo con lo que tardan en salir Ya no me riendo Pues los arcontes son una buena opción contra Zer Que arcontes tiene bueno contra mi lógico Tienen un alcance de pena De hecho cuando vi que no tenéis arcontes Me quedé en plan ¿Hola? ¿Hola? Sí, bueno, hubo un momento que sabrá a ver Spen Pero Tú supones que sabemos jugar, ¿no? No, hostia Los arcontes son una unidad muy de puta madre contra los Zer O sea, hacer tétricos es buena idea contra Zer Porque los puedes reciclar luego un arcontes Realmente meter Hombre Puedes intentar evitar que se expanda Con los tétricos Pero luego lo que vas a usar son arcontes con colosos Pues estoy dando ideas, ¿eh? Yo vamos, yo cuando juego contra Con protos contra Zer Esa estructura requiere un campo de energía ¡Chau! ¡Chau! Ahora ya está. Oh, Dios, qué cagada. Ah, ¿pero qué hice? Me superamos muy, muy rápido, antes de tiempo. Es para poder oír más fácilmente. Mira, mira, cañales, así a muerte. Así, sin vaselina. Sí, como me gusta. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. Tú reservas de minerales. No tienes suficientes minerales. No hases suficientes minerales. Así, vale. No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores otra mano. El enemigo asedia la base de tu alianas requiere más energía. Hola. ¿Recuerdas? Ahí están. ¡Para donde se arreglan! ¡Para donde se arregla! ¡Para donde se arregla! ¡No, no, 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 no! ¡Para donde se arregla! ¡No todas las ramas! ¡No tienes suficientes minerales! ¡Vamos! ¡Para donde se arregla! No tienes suficientes minerales o una gloria para portarla. Así se hará. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. Fe ante el miedo. No tiene suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. Has agotado un grupo de minerales, mejora completada, aprovecha este alugión de potencial. Hostia, tuve ahí un fallo de gráficos. ¿Vale? Fue bueno, se ven. No tienes que hacer. La verdad, Castell, rápido. Sabronas. Esperamos, los primogénitos perseverarán. Así sea. Ah, claro, vale. Ahora entiendo. Están haciendo cosas mal. ¿Y las cucas son buenas contra las adeptas? Hombre. Sí, ni idea, no estoy tan puesto en la cabeza. El problema ahora es que, ahora que ya se acabó el primer ataque, supongo que sacará a él. Pero bueno. Bien está lo que bien está. Acaba. Te diste cuenta que repartir los sobrenos entre todas las bases, con lo cual no llegaste nunca a hacer daño excesivo. Bueno, ya fue más daño de lo que suelo hacer. Que es nada. Que es nada. ¿Que sois los dos ahora? Sí, ¿no? No. ¿No? ¿Eres tú solo? Sí. Ah, pues mira, creo que me ganas. ¿Las adeptas en qué momento las cambiaron y las hicieron tan putamente que no paran de castear? ¿Sabes? No idea, ¿no? No, no lo sé. Llevo mucho tiempo sin jugar. Nada, ya está su render. Ahí me pillaste. ¡Yeeeh! ¡Impresionante! Yo creo que las adeptas hacían eso, pero no sabía que lo hacían de forma tan constante. ¡Wow! Yo tampoco. Ganó Seve solo, te lo juro. Bueno, te tuve que jarrasear a ti y al otro, ¿eh? Si hubiera jarraseado solo a Seve, hubiera sido también otro cantar, ¿eh? No dejaba de ser un dos contra uno, ¿eh? ¿Eh? A mí me haces un rush y me reviento, porque al principio no tenía una puta mierda. Cuando fuiste a atacar a Joel, yo tenía cero. Ya. Además, Seve me dijo, voy a hacer muchos fanáticos. ¡Jajaja! 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 Si yo también me veo por fuera, he ido a Ultras ahí a muerte. Tenía no sé cuántos mil de Vespelo, ¿eh? Tenía poco mineral y la hostia de despertar hay otra. Va. ¡Jajaja! ¡Jajaja!